La verdad que muy contento porque ha venido el coro de la provincia. En el coro canta una médica pediatra, ex integrante del CEPCI. Y entonces, ha hablado con sus compañeros y han venido a cantar. Y están cantando aquí en el hall. Ahora vamos a ver si van por las salas. Temas de Marielena Walsh, la interminable, la increíble Marielena Walsh. Que nos hace a todos volver a nuestra infancia. Así que sí, estamos muy contentos. El CEPCI trae estas cosas, ¿no? La participación de la comunidad. Las alegrías que nos brindan. Que les brindan a los chicos, pero nos brindan a nosotros indirectamente. Así que, bueno. No, no, muy contentos realmente. El otro día estaba leyendo el libro de Carrillo que se llama Teoría del Hospital. Y uno de los capítulos es que el hospital tiene que tener salones de actos, espacio para la cultura. Porque la enfermedad es enfermedad del cuerpo, pero la cultura tiene que seguir. Y hay que tratar de alimentar los estados de ánimos y los bienestares. A través de la cultura y de cosas como esta. Entonces, cada vez que yo veo esto, estamos cumpliendo algunas de las premisas que hizo ese gran sanitarista argentino. La enfermedad es una cuestión fortuita en la vida de las personas, que altera toda la estructura. Todos como personas, incluidos los niños, tienen una estructura, una vida armada que implica la escuela, no la escuela. Las relaciones, el trabajo, no el trabajo. La casa, las relaciones. La enfermedad tira abajo todo eso. Tira abajo todo eso porque hace que durante el periodo de la enfermedad, el chico, la familia, altera totalmente su vida diaria. La altera. Entonces, este tipo de actividades es tratar de hacerles sentir que al menos una partecita de sus actividades, como es la alegría, el compartir un juguete, el compartir una golosina y queseo, sigue existiendo independientemente de la enfermedad. Eso hace que el espíritu se fortalezca, que los chicos se sientan mucho mejor y nos ayudan para acortar los periodos de internación de las familias y el periodo de internación del chico. Estas cosas son parte de la terapéutica. Gracias. 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 Gracias.